Contigo Una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad Hoy contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar Contigo soy feliz desde el instante en que te vi Y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír Porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí Contigo yo me siento el rey del mundo Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti Contigo yo podría estar contando Una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad Contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar Contigo soy feliz desde el instante en que te vi Y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír Porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí Contigo soy feliz desde el instante en que te vi Y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir Cu slightly, y ya no podré vivir Entonces la visibilidad es increíble Contigo soy feliz desde el instante en que te vi